¿Ya son las 12? ¿Sacaste la cuenta de cuántos puntos lograste acumular desde el primer día de catálogo hasta hace un minuto atrás? ¿Qué tienes para contárselo, Santiago? Si tú sacaste la cuenta que Francis está diciendo y sabes los puntos que hiciste, entonces, entre sábado y domingo, si tú logras hacer el 20% de esos puntos, te los triplicamos. Te voy a dar un ejemplo. Si tú estás mirando tu app y dice que tienes mil puntos grupales, si durante sábado y domingo consiguieras 200 puntos entre tú y tu grupo, si consiguieras 200, te valen por 600. Los 200 que hiciste tienen el volumen de negocio que deben tener. Los otros 400 no tienen volumen de negocio, pero te ayudan a llegar al siguiente nivel. Entonces, ya sabes, en el fin de semana logra el 20% de los puntos que lograste hasta este momento y te los valemos por 3. Te los valemos por 3. ¿Qué tienen que hacer en el fin de semana? Pero, Santiago, esa es la mejor noticia para subir de nivel. Lo que tienes que hacer tú, líder, es hablar con tu equipo y motivar a todo tu equipo para que compren la mayor cantidad de puntos el fin de semana porque se te van a multiplicar por 3 y eso te va a servir para subir de nivel. ¿Qué herramientas tienen? Los programas siguen su proceso, pero hay un programa muy importante que es el programa de reclutamiento porque, en definitiva, el reclutamiento es lo que tú más controlas. Tienes un premio por reclutar, pero además, por el segundo reclutado, tienes 500 pesos que se te van a dar después como cashback. Así que, la decisión está en ti. No te olvides de los inscritos no reclutados. Tienes muchos de esos. Haz que hagan su pedido y que su pedido quede hecho y liberado y dé puntos en el fin de semana. Si tú haces pedidos en el fin de semana que sean pedidos pending, que esos no dan puntos todavía, no te van a servir. Tienen que ser pedidos liberados durante el fin de semana. Te deseamos mucho éxito y estamos seguros que tenemos una muy buena noticia que darte el día lunes cuando tú seas uno de esos que cumplió esta promoción. Y solo por sábado y domingo. Gracias. Nos vemos. Gracias.